La coalición intergremial del Estado portugués ha realizado una marcha en horas de la mañana en Guanare en exigencia del respeto de la tabla salarial. Allí se encuentra nuestra compañera Marjorie Betancourt quien nos brindará detalles. Gracias por el espacio amigos de Televén. Nosotros desde el Estado portuguesa nos encontramos con el movimiento sindical organizado quienes han tomado las principales calles de la capital portuguesa. Ellos están conformados por diferentes trabajadores de diferentes gremios. A nuestro lado se encuentra su nombre y su apellido. Freddy Carmona, secretario general del Sindicato Eléctrico del Estado portuguesa. ¿Qué es lo que están exigiendo ustedes el día de hoy? Que se respeten las contrataciones colectivas de todos los sectores laborales. Nosotros estamos activando hoy el artículo 89 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En donde establece que los derechos son progresivos, donde sus derechos son intangibles y son irrenunciables. Hoy entregaremos un documento aquí a la gobernación del Estado portuguesa por todos los gremios interniales aquí en el Estado portuguesa para hacerle entrega al gobernador del Estado portuguesa a Rafael Calle para que él interceda de manera con el presidente de la República para que cese ya el dejamiento, el deterioro de las contrataciones colectivas como está ocurriendo motivado a la política que se está implementando. También vamos a entregar un documento al Ministerio del Trabajo, a la Inspectoría Regional, en donde hacemos ver que de una manera escuchamos voceros del gobierno diciendo que las contrataciones se están respetando, pero de otro lado estamos viendo unos hechos que son reales, que están menoscabando las contrataciones colectivas. Y hoy salimos para eso, a defender las contrataciones colectivas de los trabajadores aquí en el Estado portuguesa. Bien, bueno, esta es la información que nosotros manejamos hasta el momento desde el Estado portuguesa. Muchísimas gracias a las de las tortuguesas. Muchas gracias Marjorie.